La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Isaías capítulo 41 por favor abran sus Biblias y comencemos a leer el versículo 10 en adelante Dice aquí no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia He aquí Que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados Y confundidos Serán como nada y perecerán los que contienden contigo Buscarás a los que tienen contienda contigo Mira y no los hallarás Serán como nada y como cosa que no es Aquellos que te hacen guerra Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas Yo te ayudo Otra vez comienza el 14 diciendo No temas Ahora no se ofendan Pero dice gusano de Jacob Oh vosotros los pocos de Israel Yo soy tu socorro dice Jehová El santo de Israel Tu redentor He aquí que yo te he puesto por trillo Trillo nuevo lleno de dientes Trillarás montes y los molerás Y collados reducirás a tamo Los que aventarás Y los llevará el viento Y los esparcirá el torbellino Porque tú te regocijarás en Jehová Te gloriarás en el santo de Israel Los afligidos y ministerosos buscan las aguas Y no las hay Seca está de sed su lengua Yo Jehová los oiré Yo el Dios de Israel no los desampararé En las alturas abriré ríos y fuentes En medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas Y manantiales de aguas en la tierra seca Daré en el desierto Dice daré en el desierto cedros Acacias, arrayanes y olivos Pondré en la soledad Cipreses, pinos y bojes juntamente Para que vean y conozcan Y adviertan y entiendan Todos Que la mano de Jehová hace esto Y que el santo de Israel Lo crea Que Dios te bendiga Y te motive a través de la palabra En este día Él usa la palabra para Sembrar en nosotros Para hacernos útiles Para toda buena obra Estas palabras Fueron escritas por el profeta Isaías Refiriéndose al tiempo del cautiverio De Judá Algo muy interesante Isaías Vivió aproximadamente Diríamos Más de 100 años Antes del cautiverio Cautiverio Comenzó aproximadamente En el 605 Aunque El rey de De Babilonia Nabucodonosor Hizo tres invasiones A Judá Una en el 605 Antes de Cristo O sea 605 Años antes de Cristo Después Viene un poco después En el 597 La segunda vez Se llevó muchos cautivos Y vino la tercera vez En el 586 Y destruyó El templo Destruyó la ciudad Completa Quemó los palacios Los edificios Y volvió todo Ceniza Y ahí El resto que quedó Fueron llevados A Babilonia Otros se quedaron En la tierra Y fueron con Y fueron a Egipto Y algunos se quedaron Y se mezclaron Con otras naciones Pero El profeta Habla A ese pueblo Y se adelanta Por más de 100 años Es algo Consolador Que más de 100 años Diríamos unos 150 años El profeta Por el Espíritu Santo Miró la condición Del pueblo de Dios Y profetizó Estas palabras Tan hermosas Le está hablando A un pueblo Que estaba siendo Oprimido Estaba siendo Pisado Avergonzado Un pueblo Que se sentía Totalmente Impotente Porque le llama Gusano Dios aquí Me está ofendiendo A su pueblo Lo que le está Porque así se sentía El pueblo Como un gusano Un gusano Es un animal Pequeño Diga pequeño Un animal Indefenso Vulnerable Que para Obtener seguridad Tiene que Arrastrarse Y en una manera Tan lenta Que cualquiera Lo alcanza Y lo pisa Un gusano No tiene Esqueleto Porque es un insecto Así que Es bien Frágil Pónganle algo A su Biblia Y vengan Al Salmo 22 Comencemos Un salmo Mesiánico Versículo 1 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Las palabras de Jesús En la cruz Dice ¿Por qué estás Tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo de día Y no respondes Y de noche Y no hay para mí Reposo Porque tú eres Santo Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel En ti esperaron Nuestros padres En ti esperaron Nuestros padres Esperaron Y tú Y tú los libraste Clamaron a ti Y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados Mas yo soy gusano Y no hombre Oprobio de los hombres Y desprecio del pueblo Como se sentía David Como un gusano Y así estaba Israel En el cautiverio Frágil Débil Vulnerable Indefenso Y estaba siendo Ollado O pisado Por los enemigos Cuantas veces Nos sentimos Como gusanos Débiles Frágiles Indefensos Vulnerables Y miren Y miren ustedes Vengan conmigo Otra vez Al pasaje Isaías Capítulo 41 Lo primero Que Dios dice Y lo dice Tres veces No temas Diga conmigo No temas Muy bien Alguien se le ocurrió Un día Contar las veces Que la Biblia Dice No temas Y encontró Y contó 365 veces O sea que hay una vez Por cada día Que Dios dice No temas Amén 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 Muchas veces Los enemigos Nos rodean Como dice ahí Se burlan de nosotros Nos someten A oprobio Nos ven Como gusanos Indefensos Y débiles Pero Dios Aparece Como apareció ahí Y le dice A su pueblo No temas Porque yo Estoy contigo Diga yo Estoy contigo Amén No desmayes Porque yo soy Tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Mis amados No importa Los indefensos Que seamos Si Dios Está con nosotros No importa Pablo decía Cuando soy débil Entonces Soy poderoso Tú no eres Lo que eres Tú no eres Como tú estás Tú no eres Como tú te encuentras Tú eres Lo que yo soy Amén 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 Y eso es Lo que Dios Básicamente le está Diciendo a su pueblo Yo estoy contigo Así que No te preocupes Por tu flaqueza Yo soy el fuerte No te preocupes Por tu insignificancia Eres un gusano Pero yo soy Jehová El fuerte El valiente El poderoso En batalla Amén Gloria a Dios Es bueno Siempre Saber Lo que somos Dios siempre Trata Y no nos engaña Siempre nos dice Lo que somos David Le decía Dios No te olvides Que yo soy polvo Gracias Padre Porque tú nunca Te olvidas De que yo soy polvo Si a Dios Se le olvidara Un día Que yo soy polvo Puede ser Que diga Él no necesita Mi ayuda Lo voy a dejar Uh Ahí estoy yo en peligro Dígale a Dios Señor Yo siempre Quiero Que tú no te olvides Que yo soy gusano Bien frágil Bien débil Cada vez Que Dios aparece En nuestra vida Hace dos cosas Nos dice Quienes somos Para luego Decirnos Quien es Él Y miren ustedes Lo que sigue diciendo Versículo 11 Es aquí que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Que tremenda promesa Yo no sé Cuántos hay Enojados Contigo Que tremenda promesa Es aquí Todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Y confundidos Serán como nada Perecerán Los que contienden Contigo Aquí hay dos cosas Miren ustedes Aquí hay dos cosas Se enojan Lo que se enojan Serán confundidos Serán confundidos Y perecerán Los que contienden Contigo Y dice que serán Nada ¿Saben la idea? Ellos te tratan Como un gusano Que es nada Puede ser que tú Delante de ellos Sea gusano Pero ellos Delante de mí También Son gusanos O sea Si ellos Te consideran A ti Nada Yo lo considero A ellos Nada Porque yo soy el fuerte Ellos Ellos no son nada ¿Cuántas veces Nos sentimos Amenazados Por los enemigos Las circunstancias Nuestras debilidades Nuestras limitaciones Pero Dios dice aquí Que los Los que se Enojan Miren ustedes Los que se enojan Contra ti Serán confundidos Que promesa Si usted Si usted Le echara mano Hoy Porque miren Yo no sé Si ustedes tienen Personas enojadas Pero si ustedes Están viviendo Piamente en Cristo Jesús Se van a encontrar Muchas personas Que se van a enojar Con ustedes ¿Y de qué manera? Ustedes saben Cómo crujen Los dientes Los enemigos Y cómo nos ven Cómo nos aborrecen Por causa Del nombre del Señor Y por Por causa De lo que somos Y de lo que De lo que queremos vivir Cómo nos ven Cómo nos tratan Pero Dios Dice aquí Que ellos Son nada No eres tú Tú eres todo En Dios Ellos son nada Ellos serán Confundidos Perecerán Los que contienden Contra ti Dice versículo 12 Buscarás a los que Tienen contienda Contigo Y no los hallarás Otra vez Como dice Serán como Hermanos Esta es la segunda vez Que dice que son nada El versículo anterior Lo dice Aquí Aquí las palabras Están repetidas Por el gusto Cuando Dios dice algo Una segunda vez Préstele atención Mire bien Ponga la atención Hueso a los colombianos Póngale cuidado Póngale cuidado a eso Dos veces Dice Dios Tú delante de mí Eres un gusano Y ellos te ven como Nada Ellos son nada Delante de mí Los buscarás Y no los hallarás Y Sarael Vio A los egipcios Por 300 y más años 400 años Y más Los vieron Oprimiendolos Avergonzándolos Diciéndoles A los hijos de Israel Donde está tu Dios Por 430 años Por 430 años Pero allá en el Mar Rojo Cuando Israel cruzó Mientras Israel cruzaba Moisés ponía la vara Y cuando Israel se viró Los enemigos ya no estaban Del otro lado Estaban ahí Amenazantemente Bien cerca Venían con su poderío De todo un imperio Pero cuando Moisés Puso la vara Y miraron atrás Los enemigos ya no estaban Boyaban en el mar Dios Los volvió Nada Así serán Todos los que te persiguen Serán Como nada Ahora esto puede ser Un lindo Sermón Pero si tú lo crees Tú sales por aquí Diciendo Yo le echo mano A esa palabra Desde ahora en adelante Todo el que se enoje Conmigo Será confundido Diga Todo el que se enoje Conmigo Será confundido Y todo el que contienda Conmigo Será nada Porque Jehová Lo volverá Nada A todo aquel Que contienda Conmigo Llámese debilidad Llámese contrariedad Llámese obstáculo Impedimento Enemigos Humanos O diabólicos No importa Todo lo que se levante Contra ti Lo dice Dios ahí Yo lo creo Échele mano Amén 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 Si No se deja Amedrentar Pilato Quiso usar La autoridad romana Para decirle a Jesús A mí no me contestas No sabes que tengo poder Para soltarte Y para condenarte Y Jesús Que hasta ese momento Estaba Estaba en silencio Cuando dijo así Levantó la mirada Y lo miró Y le dijo Ay tú estás temblando En este juicio Déjame decirte Que tú no tienes Ninguna autoridad Sobre mí A menos que no te la dé El que tiene autoridad Sobre mí Amén 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 Hay personas Que quieren venir A sugestionarte A milanarte Y quieren tener Autoridad sobre ti Dominio sobre ti Y creen que te tienen Vencido Pero tú te vas a levantar Y tú no tienes Ninguna autoridad Tú estás confundido Tú eres menos que nada Porque el que está A mi lado Es el que pelea Por mí Es el gran yo soy El invencible Amén 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 Gloria a Dios ¿Por qué Jesús Habló así? Porque Jesús Tenía la autoridad De Dios Sabía que el cielo Estaba con él Acab y Jezabel Buscaron a Elías Por toda la tierra Dice que no hubo Un rincón En Palestina Y en sus contornos Que no buscaban Al profeta Para matarlo Y cuando llegó La hora Elías Que sabía Que lo buscaban Se presentó Delante de Acab Y Acab Cuando lo vio Le dijo Tú eres El que perturbas A Israel Y Elías Le dijo No Tú y tu casa Porque el que Perturba Al pueblo De Dios No es aquel Que le predica La palabra Sino aquel Que lo aparta De la palabra Entonces El profeta Mostrando Que el que Habla por Dios Tiene más autoridad Que el que habla En autoridad De los hombres En este caso Un profeta Tiene más autoridad Que un rey Porque la autoridad De rey Es una autoridad Civil humana Pero la del profeta Viene de lo alto Entonces Le dijo Acab Que lo andaba Buscando Para matarlo Reúneme A Israel En el monte Carmel Y el rey Que mandaba A todo el mundo Ahora tiene Que someterse Y obedecer Al profeta Y eso Que el rey Andaba buscando Para matarlo Y ahora el profeta Le da una instrucción Porque el profeta Sabía Quien lo había enviado Y cuando usted Habla con la unción Del santo Todos tienen que Obedecer Y caer a los pies Amén Pero usted Tiene que saber Quien es usted Cuando Dios Va con usted La razón Por la cual Usted anda Cabizbajo Tímido Apocado Indeciso En doblez En vacilación Oscilando Como las olas Del mar Es porque usted No sabe O ignora O no cree Quien va a su lado Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Aleluya Amén 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 Dile al corazón Porque late Con miedo Porque anda Medroso Si que yo Va a estar contigo Y es tu Dios Mis amados Ha llegado La hora De pasar De los dichos A los hechos La viuda Le dijo A Elías Cuando le resucitó El hijo Ahora yo sé Que tú eres Un siervo De Dios Ahora yo sé Que la palabra De Dios Es verdad En tu boca Usted se siente Aquí cuatro veces Por semana A recibir Palabra De Dios Y hoy Dios Se levanta Y le dice Mire Yo estoy Con usted Mire Yo soy Su ayudador Mire Yo soy Su guarda Espalda Protector No tema Lo que le pueda Hacer el hombre Amén 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 Pero tiene que tener La fe A veces te sientes Un gusano Un amedrentado Un débil Un indefenso Un limitado Pero tu Dios No es así Tu Dios Es todo lo contrario El rico El grande El poderoso El solo sabio Dios El que todo lo puede Aquel que para él No es nada imposible Amén Hay dos cosas Que Dios Ha aprendido En la Biblia Que cuando Cristo Se hizo hombre Se hizo varón Experimentado En quebranto Eso es lo primero Y lo segundo Mira Jesús Era un perito En sufrimiento Para salvarte A ti Pero Dios Es un perito En cosas imposibles Amén Amén ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios Tiene un doctorado En imposibilidades Amén Aleluya Amén Amén Él es Él es Esos son los casos Que le gustan a Dios Siempre llega Cuando ya no hay remedio Dios es el Dios De los desahuciados Los médicos Te dan ya Tres meses de vida Y dice Dios Ese es mi caso Ese caso me gusta El abogado te dice Mira Tú no sal de aquí Dios dice Ese caso lo tomo yo Yo soy el abogado Porque Cuando los hombres dicen Yo no puedo Es imposible Dice Dios Justamente Esa es mi especialidad La imposibilidad Esa es mi posibilidad La imposibilidad Dame el caso a mí Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplaudan los gusanos Aplaudan los gusanos De Dios Amén 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 Oh Santo Santo es Jehová Amén Fortalécete en Él Llama Llama a la existencia A tu Dios Llámalo en la montaña Llámalo en la densidad Llámalo contra los Arrestes de tu enemigo Que nadie te intimide Que nadie te intimide Llénate de valor Porque el Santo Porque el Santo de Israel Pelea por ti Amén Ya basta de cobardía Ya basta Nombre de Jesús Nombre de Jesús No solamente los enemigos Las imposibilidades Se van a volver como nada Delante de ti Amén Gloria a Dios Hay una diferencia Entre ser humilde Y ser humillado Cuando alguien venga Venga usted Como vino acá A Elías O como vino Pilato a Jesús Identifique el tono De que lo quiera humillar Y dígale mi hermano Mi hermano O quien sea Me humillo ante Dios Y si se tiene un buen espíritu Me humillo ante usted Pero si me vienes con arrogancia No No Ninguna autoridad Ni poder Ni posibilidad Tú tienes de hacerme daño Ahora me viene a la mente Aquí hay un hermano Un anciano Que Salvadoreño Que cuando estaba La guerra en El Salvador Vinieron los guerrilleros A quitarle todos sus bienes Lo llevaron al campo Los rodearon con ametralladoras Le dijeron Prepárate para morir Y sobaron las ametralladoras Y él con autoridad Le dijo Ustedes me matan Si mi Dios quiere que yo muera hoy Si no No tienen poder Sobre mí Y le dijo Háganlo Y cerró los ojos Esperó un rato Y cuando los abrió No estaban ahí Y él cuenta Que después aparecieron En la ciudad Trasladados El diablo es como los perros Que cuando olfatea miedo Ataca Pero cuando el diablo Mire Un perro bravo Vaya donde Vaya Usted verá Usted verá Que diferencia hay El diablo Cuando usted viene Usted va a ir gritando Ataca En esos gritos Detrás hay miedo Cuando Jesús Llegó a Gádara Venían los endemoniados Que habían Habían roto Cadenas Habían destruido Sepulcros Estaban ellos Que parecían bestias Y no seres humanos Y cuando Vieron a los apóstoles Y a Jesús Que se bajaron De De la barca Vinieron corriendo Y me imagino a Pedro Arriba de un cocotero De esos Una palmera Con la faldota Y gritando Y Jesús serenito Se le quedó Así Y vinieron Los endemoniados Y frenaron Como los muñequitos Y Jesús tranquilo Ahí Diciendo A ver Quien va a salir Yo de aquí O ustedes De ellos Los demonios Frenaron Porque Cuando olfatearon Aquí hay autoridad No miedo Aquí hay confianza No temor Amén Amén Pero tú dices ¿Y qué hago Si tengo miedo? Entonces Vas a ser Como David David decía El día que temo Yo en ti confío Amén Escucha ahora Lo que sigue diciendo El 13 Porque yo soy Jehová Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Como lleva el papá Al niño Por la mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Diga No temas Yo te ayudo En otras palabras No temas Yo soy tu ayudador Tú no tienes Al presidente De Estados Unidos Tú no tienes Un senador Tú no tienes Un policía Un alcalde Que sea tu ayudador Tú tienes El Rey del Universo El Todopoderoso Amén Y desde el 14 No temas Gusano de Jacob O vosotros Los pocos De Israel Hay dos cosas Que meten miedo Cuando soy débil Y cuando los que están Conmigo son pocos Dos señales de debilidad Somos pocos Y gusanos Imagínate tú ¿Qué van a hacer Mil gusanos? Nada Por más que quieran No hacen nada Israel era poco Los enemigos Eran muchos Eran muchos Israel era débil Los enemigos Eran fuertes La única diferencia Que el ayudador De Israel Era el Dios De Dioses Jehová Entonces miren ustedes Llegamos aquí No temas Gusano de Jacob O vosotros Los pocos De Israel Yo soy Tu socorro El que te socorre El que te auxilia El que te protege Dice Jehová El santo De Israel Tu redentor Y la palabra Redentor Ahí es la palabra La palabra Goel En hebreo Que significa Significa Se puede En última instancia Significa Restaurar Porque cuando Cuando alguien Moría La idea Viene de Levítico Cuando Cuando alguien Cuando alguien Moría Y no dejaba Descendencia Entonces su hermano Se casaba Con la viuda Y redimía El muerto Porque el hijo Que nacía Cuando se casaba Se casaba Con la cuñada O el familiar Más cercano Redimía O sea Restauraba Y el niño El que nacía El hijo Que nacía Esa relación Era el que Perpetuaba La memoria O la herencia Del hermano Muerto Recuerdan ustedes Lo que hizo Bob Con Ruth Era el familiar Cercano La redimió Y ahí dice Dios Yo soy tu socorro Si no tienes Hijos Yo te redimo Si no tienes Dinero Yo te redimo Si no tienes Protección Yo te redimo Yo soy tu restaurador Yo soy tu socorro Eso es Básicamente Lo que Dios Quiere decir A su pueblo Y te lo está diciendo A ti Aplicándolo Directamente Y escucha Ahora Llegamos aquí Al clímax Dice el 15 He aquí Que yo te he puesto Por trillo Trillo nuevo Lleno de dientes Trillarás montes Y los Y los molerás Y collados Y reducirás A tamo Déjame decirte Lo que es un trillo El trillo Era un Era un Un objeto De madera Sólida Y pesada Que en la parte inferior Se le añadía En la parte inferior La parte de atrás Se le añadía Se le añadía Una porción De piedra Dura Afilada A veces Metal Como en forma De dientes Entonces Ese instrumento Ese objeto Se le pegaba A los bueyes Y se usaba Para lo que se llama Trillar Que era Que era Para separar El trigo De la paja Entonces Cuando había cosecha Se ponían Las montañas De trigo Entonces Se tomaban Dos bueyes Se juntaban Los bueyes Y se le ponía A la parte de atrás El trillo Entonces Alguien guiaba A los bueyes Y los bueyes Pasaban Con ese instrumento Duro Sólido Afilado Y cuando pasaba Que daba vuelta En la era Guiado por una persona Los dos bueyes Trillaban Separaban Con aquellos dientes Aquellas garras De metal Con ese peso De esa madera Cuando pasaban Trillaban Y separaban Separaban El trigo De la paja Entonces La paja Cuando venía El viento Y soplaba Que hacía La aventaba Y salían Al aire Y eran llevadas Como tam Como hoja seca Como nada Por eso dice aquí Miren ustedes Miren aquí El 10 El 15 Aquí Que yo te he puesto Por trillo Trillo nuevo Lleno de dientes Trillarás montes Y los molerás Y collados Reducirás a tamo Y los aventarás Aventarás Cuando el viento Venía Y se llevaba Las pajas Al aire Y los llevará El viento Y lo esparcirá El torbellino Pero tú Dice Pero tú Te regocijarás En Jehová Y te gloriarás En el santo De Israel Amén Escucha ahora Lo que Dios Le está diciendo A Israel Es lo siguiente Mira Tú eres Tú eres un gusano Oye bien Tú eres un gusano El gusano Es indefenso Débil Vulnerable Que para su seguridad Tiene que arrastrarse Por el suelo Ahora Comparen un gusano Con un trillo El gusanito anda Que cuando pasa Apenas se lleva El polvito de arriba De tan liviano Que es Y dice Jehová Yo te voy a cambiar De gusano a trillo Porque el trillo Tiene unos dientes Pesados de hierro Que como se mete En la tierra Así Así voy a hacer Con los enemigos Le voy a meter Los dientes Con la madera pesada Sólida Fuerte Y lo voy a meter ahí Y lo voy a partir En dos Como se parte Como se separa El trigo De la paja Y ellos serán paja Yo lo volveré A ellos como paja Como tamo Hermano Tú no eres un gusano Cuando Dios está contigo Eres trillo Que vuelve paja A los enemigos Amén Gloria a Dios Tú dices Como dijo Caleb y Josué Hay gigantes Hay murallas Delante de ellos Somos como langostas Es cierto Somos como langostas Pero Jehová Nos prometió Esa tierra Él peleará Por nosotros Los venceremos Y nos lo comeremos Como pan Amén Yo quiero decirte Que la semejanza Que hay entre un gusano Y un trillo Que ambos se arrastran Pero no es lo mismo La fuerza De un gusanito Que dos bueyes Cuando agarran Y se llevan Todo Se paran Pero lo que más Me ministra a mí Lo que más Me ministra a mí Hay dos cosas Que me ministra a mí Y es que la palabra Trillar Que se usa ahí En el original hebreo Viene de una raíz Que significa Hoyar O pisar Y de hecho La Biblia Usa así En el libro de Job Lo usa Lo usa de esta manera Trillar Como hollar Esa bestia Pantosa De Daniel Capítulo 7 Dice que Dice que devoraba A los pueblos Devoraba A los reyes De la tierra Y los hollaba Los pisaba Y la palabra Trillar La palabra Significa Pisar Hollar En otras palabras Los enemigos Te ven como Un gusano Que te hacen así Y te hollan Te pisan Pero si yo Estoy contigo Y yo soy Tu ayudador Yo te convierto En trillo Y se invierte El proceso En vez de yo Pensarte como Un gusano Tú lo pisas Como un trillo Que cuando tú Les pasas Tú lo separas Y lo que queda De ellos Es el polvito Y lo que queda Es el tamo Las hojas secas Y que salen Al aire Amén Diga yo me convertí De gusano A trillo Antes el enemigo Me pisaba Ahora yo Lo trillo Porque Jehová Es mi ayudador Amén Amén Aleluya Y yo le pregunté A Jehová ¿Por qué tantas veces Repiten el pasaje Yo soy tu ayudador? Y Dios me dijo Te voy a responder Hijo mío Y porque cuando yo Le caigo a plaza A Dios con una pregunta Que me la conteste Y yo estaba Señor ¿Por qué esto es tu ayudador? ¿Por qué tanto es tu ayudador? Porque la palabra Siempre va con sentido ¿Por qué ayudador? Y me dice Dios Mira porque yo te digo Ayudador Porque para trillar Generalmente Se necesitan dos bueyes Israel es uno Y yo soy otro Así que dice Dios Yo me junto contigo Entre los dos Y agarramos el trillo Y los enemigos Detrás dicen Ese buey Jehová Ese buey Jehová Que fuerza tiene Por eso tantas insistentes Yo soy tu ayudador Yo soy tu tallador Claro Si son dos bueyes Que se necesitan Para trillar Ponen el yugo A Jehová El yugo Le ponían un palo Aquí a los dos Amarrados Los dos en el cuello Imagínense Usted agarrando con Jehová Usted trillando Con Jehová Ese Jehová Fuerte y poderoso Pegado a ti Entre los dos Jehová te dice Ponte el yugo Vamos a trillar A esos enemigos Y el polvo detrás El viento Llevándose el polvo Y los enemigos Son como Como pajas secas Voladas Denle un aplauso Que se lo merece Aleluya 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 Dígale al diablo A los enemigos A los que están Contra ti A las adversidades Dile Cuidado que te trillo Te trillo Busca Jehová Vamos a trillar a este Lo trillamos a este Lo volvemos Paja a este Y aquí dice Que trillaremos Montes y collados Eso significa Que Jehová Va a tomar A los que están Bien arriba A los que se queden Grandotes Saltotes Y dice Jehová Dice Jehová Óyeme gusanito Gusanito Tú crees que tú Puedes subir esa montaña Porque allí están Los goleados Allá Allá arriba Están desafiando Allá arriba Nos dominan Desde arriba Desde los aires Nos quieren dominar Los demonios Los enemigos Dice un momentito Gusanito Gusanito Te convierto en trillo Ahora pégate Un gusano Que se convierte En buey ahora Para trillar Con Jehová Santo Y dice Y dice Vamos a subir Esa montaña Y vamos a talar Esa montaña Y me gusta La palabra montaña Porque Jesús dijo Que si hay una montaña En tu vida Tú le tienes que decir Montaña Quítate En el nombre De Jesús Montaña Obstáculo Adversidad Te trillo En el nombre De Jesús Esto es palabra De Jehová Amén Gloria a Dios Aleluya Yo tengo dientes Nuevos Me gusta Que dice Que el trillo Tiene dientes Nuevos Finos Nuevos Los dientes Eran piedras Afiladas A veces Metal Afilado Cuando pasaba Diendo de dientes Que eran garras Y con la fuerza Del buey De esos dos bueyes La Biblia La Biblia dice Que no No hagamos Yugo Desigual Pero si Jehová Es tu yugo Es igual Porque tú Eres un espíritu Con el Señor Amén 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 Llama A tu buey Llama Llama Al ayudador Vamos a trillar A esta A esta circunstancia Vamos a trillar A esta adversidad Vamos a trillar A esta tentación Vamos a trillar A esta deuda ¿Por qué no trillamos Las deudas? Trillar Las deudas Ay que yo debo demasiado Soy un esclavo De las tarjetas Vamos a trillar Las deudas Eso es una montaña Eso es una montaña En este tiempo Jehová deja de ser buey Se convierte en un tractor Eso es lo que dice la palabra Eso es el sentido Verdadero De lo que dice aquí Ahora yo veo Porque tanto No temas No temas No temas No temas No temas Yo voy a orar contigo No temas Lo vamos a trillar No temas Lo vamos a volver paja No temas Lo vamos a tirar al viento No temas Aunque estén en la montaña No temas Yo soy tu ayudador Yo voy a orar contigo Vamos a trillarlo Amén Amén Ahora yo veo Porque dice la palabra Jesús dijo En mi nombre Hoy harán serpientes Y hoy harán escorpiones Hoy harán pisar Es trillar La misma palabra Trillar Es hoyar Pisar ¿Qué es lo que le hacen al gusano? Lo pisan Por ahora el gusano Se convierte en trillo Y pisa a él En ese pobre gusano No tiene ni esqueleto Y ahora con esos dientes de hierro Acabando con los enemigos Volviéndolos paja Y tirándolos al viento Si Jehová es con nosotros Trillaremos a los enemigos Nos lo comeremos como pan No importa No importa No importa cuáles sean tus enemigos Que tipo de enemigos O sea que clase De adversidad Que clase de tentación Que clase de Lo que sea Si Jehová Es tu ayudador No temas a lo que te puede hacer El enemigo Si tú estás pasando Por una dificultad Una imposibilidad Algo que está robando La paz a tu corazón Que te amenaza Que te bloquea Que te intimida Yo voy a dejar Esa palabra para ti Yo soy tu ayudador No temas Todos los que se levantan Contra ti Serán como paja Como tamo Como nada Serán Porque dice dos veces Nada Porque Un gusano No es nada Pero la paja Es menos que un gusano Porque un gusano Tiene vida La paja No tiene nada La paja Se la lleva el viento Se va Se vuela En otras palabras Ellos tienen como gusano Pero entre tú y yo Lo vamos a ver Paja Que es menos que nada El gusano es nada Y la paja Es menos que nada Eso es Si Jehová Es tu ayudador Y tú sabes Cuando Jehová Es tu ayudador Si tú lo crees Amén 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 Y yo quiero decirte Mi hermano Que este es un mensaje De restauración Dado al pueblo De Dios Para los momentos Difíciles Usted vaya corriendo Isaías 41 Cada vez que tenga Una adversidad Léalo completo Y diga yo En vez de ser un gusano Que me arrastro Soy un trillo Que destruya Los enemigos Versículo 16 Los aventarás Y los llevará El viento Y los esparcirá El torbellino Pero tú Te regociarás Se regociarás En Jehová Y te gloriarás En el santo De Israel Aleluya Amén Tú te vas A gozar En Jehová Dios le está Hablando A los cautivos Que estaban En Babilonia Amedrentados Pisados Hoyados Vencidos Apocados Y habla Hoy aplica La palabra A cualquier iglesia Ministro Siervo de Dios Aquí en las naciones Que se encuentre En un estado Difícil El Dios De restauración Dice Yo soy tu ayudador No temas Vamos a trillar A los enemigos Vamos a volverlos Menos que nada Los vamos a aventar Al viento Como el tamo Y tú te gozarás En Jehová Cuando usted Te está siendo vencido Usted no se goza Pero cuando Jehová Viene a auxiliarte Y es tu socorro Entonces Los lamentos Se convierten En baile En alegría Y en celebración Dos cosas Hay aquí Dos cosas Hay aquí Diga conmigo Gozo Y gloria Gozo Y gloria Esa es La herencia Del pueblo de Dios Gozo O sea Festejo Celebración Y gloria El que se gloríe Gloríes en el Señor Amén Gloria a Dios Diga gloria a Dios Amén Amén La restauración Anuncia Fiesta Gozo Celebración Por la asistencia Por la ayuda De Jehová Y la gloria De Jehová Nos gloriamos En el Dios De Jacob En el Dios De Israel Amén Y el pueblo Que estaba Antes triste Apocado Amedrentado Asustado Nervioso Humillado Afrentado En oprobio Ahora está arriba Como el trío Sobre los enemigos Despedazando Acabando Con ellos Arrasando Hoyándolos Pisándolos Tirándolos Al viento Y celebrando La fortaleza Y la victoria De Jehová Amén En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Dios habla Versículo 17 Y los afligidos Y ministerosos Buscan las aguas Y no las Y dice No las hay Seca está Seca está De sed Su lengua Yo Jehová Los oiré Yo el Dios De Israel Dice Dice No lo desampararé Ahora los afligidos A los ministerosos Dice En las alturas Abriré ríos Allá donde están Dice Donde vamos a trillar Los montes De allá Van a ver De allá Y allá arriba De las alturas Abriré los ríos Y fuentes En medio de los valles Abriré en el desierto Los estanques de aguas Y manantiales de aguas En tierra seca Y el pueblo sediento Afligido y ministeroso Beberá Y se refrescará Y se regocijará En Jehová 19 Daré en el desierto Cedros Acacias Arrayanes Olivos Pondré en la soledad Cipreses Pinos Bojes Juntamente Quiere decir Que todos los árboles De Jehová Van a crecer Y nosotros somos Árboles de Jehová Plantillos para el Dios Nuestro Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a florecer Todos los árboles De Jehová Los cipreses Los pinos Los olivos Los arrayanes Las acacias Y Dios termina El versículo 20 Diciendo Para que vean Para que Y conozcan Y adviertan Tres palabras Que hablan De que Jehová Se quiere manifestar Diga conmigo Cuatro palabras Diga conmigo Para que vean Diga conmigo Para que conozcan Diga conmigo Para que adviertan Para que se den cuenta Y para que entiendan Todos Que la mano De Jehová Hace esto Y que el santo De Israel Lo creó Aleluya Amén 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 Aleluya Dios quiere Que vean Dios quiere Que vean Dios quiere Que oigan Dios quiere Que adviertan Dios quiere Que entiendan Que lo hizo Amén Lo que quiero decir Ahí es que El mundo Tiene que saber Que Dios Defiende a su pueblo Todos sabrán Que yo estoy Contigo Todos sabrán Que yo soy Tu Dios Todos sabrán Que yo te ayudo Que yo Aro contigo Que yo Trillo contigo Que yo Peleo de tu lado Todos tienen que Saberlo Yo lo voy a Manifestar Todos sabrán Quien yo soy Para ti Sabrán Que tú no estás Solo Ni eres Indefenso Que el Dios De Dios Es tu defensor Yo lo voy a Hacer advertir Yo lo voy a Hacer ver Yo lo voy a Hacer entender Yo lo voy a Hacer para que Todos sepan Quien yo soy En tu vida Aleluya Dígale lucha Dígale lucha Créalo Llénese de esta palabra Palabras fieles Y verdaderas Palabras fieles Para el pueblo De Dios Llévesela Siembrale en el corazón Guárdela para hoy Guárdela para mañana Guárdela para el tiempo De adversidad O si pudiéramos ver Estas palabras En los momentos difíciles Tristemente Nos Nos turbamos Nos entristecemos Nos amilanamos Y lo que queremos Meter la cabecita Como en el polvo Como Como el gusanito Luego dice Tú no eres gusano Eres trillo Cierra tus ojos En el nombre de Jesús Mi hermano Mi hermana Tú que estás ahí En tu casa Viendo este video En el nombre de Jesús Yo oro Al Dios del cielo Al Dios eterno Que esta palabra La siembre en ti Que la fe Se apodere de ti De una vez Y para siempre Como el espíritu De Dios Vino sobre Jesús Y permaneció Sobre él Que la fe Se apodere de ti Tu fe Sea crecida Sea agigantada En este día En el nombre de Jesús El Dios de tu diestra El Dios tu ayudador Este contigo En todas circunstancias En el nombre de Jesús Que nunca más Te avergüence El enemigo Que nunca más Tú seas afrenta Porque Dios te llamó Para hacer gloria Y fama Y fiesta Para las naciones A través de ti Dios hará conocer A través de ti Dios va a advertir A través de ti Dios va a dar a conocer Que él es Dios Y que él no puede ser vencido De lo malo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza